Hola amigos de Flash LA, ahora estamos de manteles largos porque tenemos a una chica que está revolucionando aquí en Estados Unidos y también en México Está haciendo el boom, está cantando no nada más con pistas sino también con toda su banda Hoy la conoceremos, ella es Lau Miranda y Fusión Sabemos quién es esta chica y también vamos a conocer su manager y también vamos a conocer toda la banda Esto y mucho más, ¿dónde más? Aquí en tu programa de Flash LA Bien amigos, como lo prometimos, ahora está aquí con nosotros una chica que está revolucionando en México y aquí en Estados Unidos Por favor, un fuerte aplauso para recibir a esta sensación del año, Lau Miranda y Fusión Me han contado muchas cosas buenas de ti y poquitas malas Vamos a hablar de lo bueno, ok, ok Aquí, esto no creas que estamos en una iglesia y te vamos a confesar, no Siempre nos vamos a pasarla bien, relajado y bienvenida a Flash LA ¿Cómo te sientes estar aquí en nuestro programa? Muy emocionada, muchas gracias por invitarme a mí y a los muchachos A ver ya cuando vengan aquí les toque a ellos Cuéntanos, ¿cómo es el manejo de todo esto cuando estás en el escenario? Hay muchas chicas que se lanzan a ellos o muchos chicos que te lanzan a ti Ah, bueno, no, pues no, la verdad ni me he fijado El que sea que tiene muchos fans es Charlie, ya lo van a conocer No, él, o sea, en el escenario se avienta y todos muchachos y muchachas se le... ¡Ah! que no sé qué Pero no, tenemos muchos fans que cada ratito, o sea, nos mandan en Facebook y en MySpace Que nos gusta mucho la música Muchos que ni siquiera nos han podido ver en vivo porque son de otras partes de los Estados Unidos Pero ya pronto vamos a ir y estamos muy emocionados de todo esto ¿Cuál es tu formación de Facebook? Ah, de Facebook, pues tienen que encontrarlo en MySpace que es www.myspace.com diagonal laufusión Facilito Así de facilito ¡Ay, pierde! No A ver, vamos a comenzar Un pajarito, una lora chambrosa me dijo que tú participaste en un reality show bien famoso aquí en los Estados Unidos de Telemundo Que era quinceañera Ahora Cuéntanos cómo fue que te animaste a entrar a este reality Ah, pues fue un día que me dijeron, fue mi abuelita que me dijo, hasta la mamá de mi mamá Que dijo, ay, van a tener un nuevo reality en Telemundo y va a conducir a Alan Thatcher Dije, Alan Thatcher, no, pues a mí me encantaba la academia y dije, no, voy a audicionar No, dijeron que es para niñas de catorce y quince años, yo acabo de cumplir quince Y entonces fue a la audición, fui la sexta en pasar a audicionar y la primera que escogieron para ir a México ¡Bravo! Es emocionante, ¿no? Sí No, 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 lloré de la emoción porque, o sea, ahí estaba Alan, estaba yo lloré de su que, o sea No podrías ver Sí, no, no sé Y ese viaje a México, ¿qué onda? ¿para qué tienen que ir a México? No, pues fue, allá grabamos el programa en México No fue aquí, oh, yo, yo era fan número uno y siempre pensé que lo grababan en Miami No fue en Miami, la última parte, sí, sí, fue en México y en Miami ¿Y cómo hiciste con la escuela? Porque aquí quiero que sepan que aquí la escuela es muy estricta ¿Cómo hiciste para que una chica de catorce? ¿Cuánto hiciste? En ese tiempo tenía quince años ¿Faltar a la escuela? ¿Cómo fue ese rollo? No, mi escuela me apoyó al cien por ciento, sí, les dije y estaban bien emocionados por mí Les anunciaron a todos los de la escuela, me mandaron mis libros a México y por internet me estuvieron mandando mis maestros Entonces eso es lo que tienes que hacer, lo estuve haciendo cuando estaba allá y ya llegando, aquí está, se lo entregué todo O sea que cuando uno quiere algo, hay que doble esforzarse, porque por ejemplo, si tú quieres comprarte un carrito ahí de doble uso, está bien, por si quieres un Mercedes, un Rorro, dos barrios, entonces tienes que trabajar el doble Entonces tú eres la muestra de que querías cantar, querías estar ahí, hiciste el doble del doble Así es, ¿no? Y me dio mucho gusto que mi escuela me apoyó y le eché muchas ganas por mí, por mis amigos, que los extrañaba, pero dije, no, me voy a ir y aquí voy a estar porque ellos están muy orgullosos de mí, así que yo les seguí ¿Y con quién viajaste? Con mi mamá, teníamos que viajar con nuestras mamás para allá Algo que me causó mucho la atención, hubo acá aquí otro de tu grupo de fans, que las mamás también tenían que cantar ¿Cómo le cayó a tu mamá esa noticia? Pues se sacó de onda, dijo, ¿cómo que yo voy a cantar? No hombre, pero lo bueno es que mi mamá canta bien, lo bueno y así que... ¿No canta mal a ranchera? No, para nada, no, me ayudó mucho y la verdad que eso es cariño y amor, el que una mamá, mi mamá cante por salvarme a mí en el programa Así que... ¿Y en general cómo te fue en el show? Muy bien, fui de las primeras tres finalistas, llegué a la final, pero no gané, pero pues aquí le seguimos con todo No siempre se gana, o sea, ¿a ti te marcó no haber ganado o dijiste no gané, no gané y ok? Pues sí me dolió mucho, al principio pues sí, estaba muy triste, pero regresé aquí y dije, no, yo le voy a seguir con todo Y fue que empezó esta agrupación de Fusión, de la Miranda y Fusión A ver, Fusión fue esta idea loca de cómo se ocurrió, cómo se conocieron los chavos, cómo surgió el punto ahí, ¡pa! para lo que es ahora Fusión Pues, ¿cómo empezó? Regresé y este, antes de haberme ido a Quinceñera, tenía a mi amigo que se llamaba Felipe y este, y dijimos los dos Vamos a empezar una banda, así, para tocar, para ya no cantar con pistas Entonces ya, ya estábamos listos, Felipe, Adrián y Charlie y yo Pero pues me tuve que ir y entonces ya regresando dije, no, ya, o sea, canté con pistas ahí, pero ahora voy a regresar otra vez con los muchachos, ¿no? Y entonces ya le llamé a Felipe y regresamos Felipe, Charlie y Adrián y yo, ¿no? Y entonces ya empezamos a tocar, pero este, ya después de eso entró Steven, que es el hermano de Felipe Y tocando bajo, entonces ya estábamos así más completos Pero desafortunadamente tuvieron que salir Felipe y Steven muy recientemente Pero seguimos amigos y entraron otros dos amigos míos que son Jason y Dani Así que somos todos amigos aquí ¿Y cómo ustedes mezclan la escuela, el tiempo libre, aprender las canciones, ensayar, etcétera, 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 etcétera? ¿Cómo se maneja todo esto? Porque yo no soy artista, pero si te contara, yo nomás grabo dos shows por semana y no hay ni que hacer Ahora ustedes con todo lo que tienen que hacer, aparte el novio Ah, no, novio, no Le decimos al novio, pero ¿cómo le hacen ustedes? No, este, es muy difícil, o sea, la escuela, el trabajo, ensayar, los shows Etcétera, etcétera, etcétera No, pero también tiene que dar la vuelta Etcétera, 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 ya, vuelta Nos quedamos en el etcétera Ah, perdón ¿Qué dice? Regresamos Sí, ya, ok Este es un programa muy serio Bueno, no, este, es muy difícil, pero pues es lo que queremos, así que encontramos, o sea, cada retito estamos llamándonos Ok, ¿cuándo tú puedes, no? Y entonces, yo los lunes y los martes de 7 a 10, ¿no? Y entonces tratando de encontrar Y tú puedes, no, pues yo de 8 a 10, bueno, pues de 8 a 10 vamos a ensayar si todos pueden, ¿no? Entonces encontrar ese tiempo libre que tenemos y no usarlos para ir a fiestas, pero si no para ensayar, o sea, es dedicación, mucha dedicación ¿Sabe lo que significa la palabra la neta? La neta, quiero que me contestes, ¿qué se siente cuando estás a punto de salir a un escenario? Dicen que la adrenalina, los nervios, que va a pasar, que todo funcione bien, que no se nos pide la letra, etcétera, etcétera, ya No, 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 bien, o sea, yo, o sea, yo a mí me dan buen de nervios y yo estoy así, ay, ya mero, ya mero, ya mero Pero lo bueno que ya estando en el escenario saco todos esos nervios para, o sea, cantarles a todos y me emociono mucho Este, pero si antes, siempre, siempre, siempre me pongo muy nerviosa y a mí una vez me dijeron El día que no te de nervios antes de subirte a un escenario es el día que ya no eres artista Así que lo bueno que a mí me sigue dando muchos nervios porque yo soy artista Cuéntanos, ¿a qué clase de música usted interpreta? Rock, pop, en inglés y en español Sí, sí, es, o sea ¿Cómo cuántas canciones crees que te sabes aproximadamente para hacer un show? No, pues nosotros nos hemos aventado shows de una hora, una hora y media Así que sí nos sabemos muchas cosas Y tú, cuando tú después de un show llegas a tu casa y todavía cantas, oye No, no quiero hacer nada de música, no quiero hacer nada de maquillaje, nada de vestuario, nada de esto Llegas a relajarte o cómo, llegas a tu casa, ¿qué pasa? No, bajando del escenario estoy, es que estuvo padrísimo, que no sé qué Y, o sea, me da mucho, o sea, mucha emoción de lo que acababa de hacer Ya después llegando a la cama, pues ya me relajo Pero el siguiente día sí de, ok, vamos a ver los videos, vamos a juntarnos, vamos a ver cómo nos fue Y analizar todo para hacerlo aún mejor la siguiente vez Siempre a un artista le pasan cientos de accidentes Hay muchas anécdotas que contar Muchos quedan grabados, muchos quedan en la memoria, muchos no se cuentan Pero quiero que nos cuentes algo de lo que te ha pasado en el escenario Pero esto y mucho más de una pausa comercial aquí en tu programa de Flash Eleciss, etc, 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 etc!